Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live, el canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura. Hoy estamos a viernes 5 de mayo del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas en el día de hoy. Como siempre podéis apoyar a tope pulsando el botón de like totalmente gratis. Quiero agradecer a toda la gente que se pasó ayer en el directazo que hicimos del partizán de Belgrado contra el Real Madrid de baloncesto. Fue absolutamente brutal. Apoyo descomunal. Así que muchísimas gracias y a seguir apoyando señores. Vamos a empezar viendo los resultados del día de ayer. Ladies and Gentlemen, aquí tenemos resultados de la Premier League. Brighton & Hove, Elbion 1, Manchester United 0. Sigue el hundimiento del mejor equipo del mundo según los barcelonistas. En la Liga Santander, Girona 2, Mallorca 1. Sevilla 3, Español 2. ¡Tierra, trágame! Atleti, Club de Bilbao 0, Real Betis 1. Y Rayo Vallecano 2, Valladolid 1. En Serie A italiana, Empoli 3, Boloña 1. Y Udinese 1, Napoli 1. Este empate del Napoli supone que ya es campeón matemáticamente de la Serie A 33 años después. Sí, señor. Muchísimas felicidades. Impresionante, la verdad. Vamos directamente a lo que viene siendo las clasificaciones. Aquí tenemos la Liga Santander, donde el Barcelona evidentemente se mantiene líder absoluto con 82 puntos. Más líder que nunca. Segundo, señoras y señores, el Atlético de Madrid que avanza al Real Madrid en la clasificación. Con 69 puntos a 13 de diferencia. Tercero, el Real Madrid. ¡Qué vergüenza, de verdad! Con 68 a 14 del líder. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, la Real Sociedad con 61. Cuidado, que como si llega el hundimiento del Madrid, capaz que no supera hasta la Real, ¿eh? Es que me espero lo peor, la verdad, ¿eh? Me espero lo peor, ¿eh? Son 7 puntos y quedan 5 jornadas. Vete a saber, ¿eh? Tenemos en posición de Europa League, el Villarreal, quinto con 54 puntos. Sexto, el Real Betis en posición de Conference con 52. En la zona baja está así de apretada, señores. Posición número 14, Almería, 36 puntos. Posición número 15, Cádiz, 35 puntos. Posición número 16, el Valladolid, 35 puntos también. Bien, décimo séptimo, una posición por encima del descenso, el Valencia con 34 puntos. Y en descenso tenemos Getafe también con 34. Español, 31, ¿eh? Ayer tenía que haber ganado, ¿eh? Vaya cagancho más gordo. Y último, el Enche, que ya está descendido con 16, ¿eh? La verdad que tiene pinta mala para el Español, que encima se tiene que enfrentar al Barcelona. Para que el Barcelona encima le dé la estocada final y sea campeón en Cornellá, ¿eh? Madre mía, de verdad, lo que hay que tragar. Vamos directamente a la clasificación de la Premier, que vuelve a estar líder en Manchester City, 79 puntos. Segundo, el Arsenal, 78, un punto menos, pero tiene un partido más. Por lo tanto, el City podría aumentar la diferencia a 4 puntos si ganase su partido. Tercero, el Newcastle con 65. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, el Manchester United con 63. Pero cuidado, que está quinto en Europa League, el Liverpool con 59 a 4 del United, ¿eh? Y viendo cómo está el United, no me extrañaría que lo atrapase, ¿eh? Lo que pasa es que el United tiene un partido menos que el Liverpool, esa es la ventaja que tiene, ¿no? Sexto, el Brighton, el Hull, Felbion, que está haciendo una fantástica temporada con 55, ¿eh? Cuidado, que tiene 55, pero dos partidos menos que el Liverpool, o sea, que incluso podría superar al Liverpool si ganase esos dos partidos, ¿eh? Bueno, aquí cada uno tiene una cantidad de partidos diferente, ¿eh? Es impresionante. En la parte baja tenemos en descenso Nottingham Forest 30, Everton 29 y Sonhanton 24. También tenemos la clasificación de la Serie A, donde el Napoli ya es campeón, repito, reitero, matemáticamente, tiene 80 puntazos. Segundo, la Lazio con 64, a 16 de diferencia. Como quedan 15 puntos por jugarse nada más, es imposible que le alcance. Tercera, la Juventus de Turín con 63. Cuarto, cerrando las plazas de Champions, el Inter con 60 puntos. Cuidado, porque tenemos quinto en Europa League, la Atalanta con 58, que aún está metido en la pelea. Sexto en Conference, el Milan con 58. Recuerden que el Milan está en semifinales de Champions, ¿eh? Y va sexto en la Serie A, también con 58. En descenso tenemos Verona 27, Cremon S 21 y Sampdoria, que está tieso como la Mojama, 17. Si mal no me equivoco, en Serie A está habiendo un campeón diferente cada año, ¿vale? Porque este año es el Napoli. El anterior fue el Milan, el otro anterior fue el Inter. Y el otro anterior diría que fue la Juventus, ¿no? Si mal no me equivoco. Estoy tirando un poco de memoria, o sea que en los últimos cuatro años, cuatro campeones diferentes. Lo cual, esto significa que está bastante igualado el campeonato, ¿vale? Y esto es bonito de ver, la verdad, ¿eh? No que gane siempre la Juventus nueve años seguidos. Así que ahí queda, ¿eh? Ahí queda, señores. Tenemos partidos para el día de hoy en Bundesliga Alemana, 8 y media de la noche. Bayern Leverkusen contra Colonia. Y Mainz-Shalke, 0-4. En primera liga portuguesa, las nueve y cuarto, Casapia contra Portimonense. Y en la liga Smart Bank tenemos nueve de la noche, Deportivo a la vez, contra Granada. Vamos directamente a por las portadas. Empezaremos con la prensa italiana, señores. Y aquí hablan de Napoli en el paraíso. Y vemos ahí a la gran cantidad de aficionados del Napoli, que es una afición brutal y súper caliente. Y arriba vemos a Oshinen, cómo se abraza a Diego Armando Maradona. Qué brutalidad esa foto. Yo no sé si eso es real o un montaje. Dice el titular, lo dicho, Napoli en el paraíso. El empate en Udine desata la fiesta. Escudetto, 33 años después de Diego, delirio en la ciudad y en el Maradona. Palabras de De Laurentiis, el presidente, ahora la Champions. Bueno, pues repite lo que dije el otro día. Es curioso que tanto Napoli como la selección argentina, los últimos títulos que habían ganado eran con Diego Armando Maradona. Ha sido morirse Maradona y se ha roto esa maldición. Y justamente en un mismo año, en unos pocos meses de diferencia, ganan Liga y Mundial Argentina y Napoli. Yo creo que había una maldición clara, ¿no? Parecía que no se podía ganar sin Maradona. Bueno, ha tenido que fallecer para que puedan ganar otra vez. Ahí queda, señores, el detalle. Ahí queda el detalle, señores. La maldición rota. Vamos al corriere de los ports donde vemos a Oshinen. Dice el titular, inclinarse. Campeón Napoli, 33 años después. Fíjate que cuánta gente de la audiencia de mi canal tendrá menos de 33 años, ¿vale? Que no haya visto jamás ganar al Napoli un título, ¿no? Un Scudetto sin igual ganado por el equipo de los inabordables. Inabicinabili, en italiano. Ahí queda, señores. Vamos directamente a lo que viene siendo la prensa catalana. Empezamos con el diario más independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Y ahí vemos nada más y nada menos que a Frenkie de Jong. Dice el titular, peso pesado. Frenkie de Jong ha pasado de ver amenazada su continuidad en verano, pasando a ser una pieza fundamental para Xavi, que elogia el nivel del holandés. Bueno, recordemos, este verano se lo quisieron sacar de encima porque cobraba un pastizal, incluso le hicieron bastante chantaje, el cual él aguantó como un titán, ¿eh? Ese chantaje. De hecho, empezó la temporada siendo suplente. Es así, ¿no? Porque jugaban Pedri, Gabi y Busquets en el centro del campo. Y con el paso del tiempo, se fue ganando la confianza de Xavi. Y al final, pues mira, ¿eh? Las amenazas del club y compañía quedaron a un lado y al final han tenido que tirar de él porque estaba dando un rendimiento realmente bueno, ¿no? Así que ahí queda, ¿no? Se ha reivindicado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es Frenkie de Jong, que tiene una temporada buena, una mala, una buena, una mala, ¿eh? Así que tampoco se puede confiar demasiado en él, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Futbolista de talento es. Lo que pasa es que le falta, pues, mantener la regularidad, ¿no? Abajo, el panorama se vuelve a oscurecer. Hablando del español. El español acaba perdiendo un partido que al descanso ganaba y queda herido, ¿eh? 3-2, derrota contra el Sevilla. Se le pone muy mal la cosa al español, ¿eh? Ayer había que ganar sí o sí, ¿eh? Sobre el Girona, Tati y el Girona embalados hacia arriba. La tercera victoria consecutiva alimenta el sueño europeo. Dals Gironins, ¿eh? Impresionante lo del Girona, ¿eh? Impresionante. Y el Tati está en una racha descomunal, ¿eh? Lleno de confianza. Vamos al diario Sport, señores. Uy, qué barbaridad. Qué barbaridad, señores. Qué barbaridad, ¿eh? Aquí vemos la portada de Lionel Messi. Dice el titular 6 fichajes, ¿eh? Casi nada al aparato, señores, ¿eh? El Barça, el año pasado, que sí. 8-9. El verano, el invierno anterior, 4. En fin, van fichando grandes cantidades, ¿vale? Bueno, si eso les va bien, ¿eh? Pues ahí queda, ¿no? Dice el Barça quiere reforzar la plantilla para poder competir en Europa. Messi es la prioridad. Más un central, dos centrocampistas y dos atacantes. Aquí lo que queda claro es que si fichan a Messi, luego tampoco van a poder gastar mucho dinero ni muchas fichas en los demás fichajes, ¿vale? Eso es lo que creo yo, ¿no? Entonces, pues, no sé, aquí puedes ilusionar todo lo que quieras a la gente, ¿eh? Pero luego, pues, habrá que tirar de fichaje gratis que quieran cobrar poquito. Porque si no, es que no entran. Porque el Barça tiene que rebajar 200 millones en la masa salarial. 200 millones tiene que rebajarla. Está claro que la Liga hará la vista gorda, ¿no, señor Tebas? Otra vez vas a hacer la vista gorda, ¿eh? Lo sabemos. Lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos. Y bueno, vemos aquí varias caras, entre las cuales está Íñigo Martínez, que ya sabéis que termina contrato. Y ya se ha especulado incluso de que podría fichar, pero luego cederlo porque no cabría en plantilla, ¿eh? Vito Roque, que este chico no va a salir gratis ni mucho menos. Rubén Neves, que otro que es un jugadorazo realmente interesante. No sé si sale gratis o no. Yannick Carrasco, que tiene el Barça en acuerdo con el Atlético para sacarlo por 20 millones. Yo creo que a día de hoy, con lo irregular que es Carrasco, no pagaría 20 ni de broma. Y Gundogan, que sale gratis porque termina contrato, pero no creo que quiera cobrar dos pesetas, ¿no? Lo que sí que veo la posibilidad de que quiera cambiar la ciudad de Manchester, que es una mierda para vivir, por la de Barcelona, que se vive de puta madre, ¿no? Si tienes dinero, es así, ¿no? Y tienes una buena seguridad en tu casa, porque si no te entrarán los cacos a robar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues ahí queda, ¿no? También hablan del mercado Barça. Sí, rebajará el Barça 200 millones de gastos para fichar, ¿eh? Ah, pues mira. Es un artículo que me interesa leer, ¿eh? Justamente es lo que me interesa leer. También hablan del Wolverhampton hace oferta para comprar a Ansu, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Al Wolverhampton, que ya sabéis que ahí tiene mano metida el representante, ¿no? Méndez. Sobre la Eurolega, el Madrid fuerza el quinto partido. Partizan 78, Real Madrid 85. Qué directazo, ayer qué bien lo pasamos. Qué encuentro tan brutal, tan apasionante, con locuras máximas. Y bueno, lo petamos, la verdad, ¿eh? Hay que decirlo que lo petamos. Así que estoy súper contento, la verdad. Repito que me voy a cambiar al baloncesto y a tomar por culo el fútbol, ¿eh? Al final. Sobre el Sevilla español, el español da un paso hacia segunda, ¿eh? Un paso más. Esperemos que no, ¿eh? Que dé un pasito atrás. Sobre Girona, Mallorca. El Girona tiene Europa muy a tiro. Sobre el Udinese, Nápoli. El Nápoli gana el Scudetto 33 años después. Arriba vemos los artículos de opinión. Luis Mascaró escribe seis fichajes para competir en Europa. Iván San Antonio. Dice aquí. La salida de Alemán merece explicaciones. Y Ferran Correas. Yannick Carrasco. Depende de Abde. ¿Qué prefiere el barcelonista? Abde o Carrasco. Yo lo tengo claro, la verdad, sinceramente. Yo lo tengo muy claro lo que prefiere el culé, ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitiv... Y hablando de marroquines, ¿eh? Tenemos aquí a Anrabat, ¿eh? En el mundo vomitivo. Dice Anrabat el nuevo Bushi. Bueno, ya lo han matado, ¿eh? Si dicen el nuevo tal... Muerto total, ¿vale? Muerto total. Por cierto... El otro día estaba revisando imágenes del móvil, ¿eh? Y me salía una noticia del Sport de cuando ficharon a Trincao que ponía el nuevo cristiano. Trincao, ¿eh? El nuevo cristiano. Ya sabemos cómo terminó la cosa, ¿no? El marroquí es el candidato mejor situado para reforzar la posición de pivote azulgrana la próxima campaña. Auna físico y técnica. Acaba contrato con la Fiorentina el próximo año. A Xavi le gusta y él peleará por venir, ¿eh? O sea, que acaba contrato no esta temporada, sino que la siguiente. Por lo tanto, como que podría estar un poco más rebajado el precio. Pero ¿cuánto va a pedir la Fiorentina por él? Porque claro, este jugador, ¿eh? Hizo un gran mundial, ¿eh? Se ha revalorizado, ¿eh? También vemos aquí unas palabras de Tebas. Dice, creo que el Barça hará buenas ventas en verano, ¿eh? Bueno, ahí queda, ¿no? Ya sabéis que a Tebas le gusta opinar de todo, ¿eh? De hecho, yo le animo a que sea un canal de YouTube. Y ahí queda, ¿no? Junto a Laporta, ¿eh? Harían un buen tánden, ¿eh? Tebas y Laporta. Los dos parlan chinés. También hablan de perfilado un amistoso con el Vizel Cove de Iniesta el 6 de junio, ¿eh? Arriba el Napoli, campeón. Suma su tercer Scudetto 33 años después de los de Maradona, ¿eh? 33, tercero, ¿eh? Todo con el número 3, señores. Qué brutalidad. Sobre Girona, Mallorca. Un Girona imparable en cadena. Su tercer triunfo. Sobre el Sevilla español, agónica. Agonía perica, mejor dicho. Otro cao y el descenso amenaza. Y sobre la Euroliga, victoria blanca y habrá quinto partido. Qué heroicidad, ¿eh? Tras perder 0-2 en casa, se ha ido al infierno y lo ha conquistado, señores, ¿eh? Solo falta meter la puntilla, que va a ser difícil, la verdad, ¿eh? Va a ser difícil. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí vemos a Musa, en portada, jugador del Real Madrid baloncesto. Dice el titular, alma de campeón. Na, 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 na. El Real Madrid fuerza el quinto partido de cuartos de final de la Euroliga tras una nueva demostración de carácter en Belgrado. Tabárez, otra vez colosal. Vaya monstruo, Tabárez, ¿eh? La serie se resuelve el próximo miércoles en el... We think... Bueno, ya sabemos que es el miércoles, ¿eh? Porque la gente estaba ahí diciendo que si martes, que si lunes, que si miércoles, ¿eh? Me estaban volviendo loco, ¿no? Preocupante lesión de rodillas de Deck. Esa es la mala noticia en el día de ayer, porque Deck, la verdad, falta de tres minutos para el final de partido. Le dieron un golpe por detrás y... Y pinta muy mal, la verdad, ¿eh? Pinta realmente mal. Y es un jugador muy importante, Gabi Deck, ¿eh? Muy importante. Arriba hablan de el sueño de Ancelotti. El italiano aspira a ganar seis títulos diferentes en 16 meses. Si lo logra, quedará a uno de los 11 de Zidane. Modric apunta titular para la final de Copa, ¿eh? Bueno, vamos a ver en qué momento de forma vuelve Modric, porque también es un riesgo meterlo ahí si viene de lesión, ¿no? Pero bueno, si está al 100%, pues que juegue. Sobre el FC Barcelona, Culebrón Ansu Fati este verano. Bueno, insiste en seguir, pese a que su venta aliviaría al club, ¿eh? Aquí hay dos posiciones clarísimas, ¿vale? Y es que el Barça está deseando venderlo. Porque todo lo que saque por él es dinero que le entra, ¿vale? No hay nada que amortizar. Y él se quiere quedar. Porque él confía en... Bueno, volver a su mejor estado de forma, ¿no? Él confía en sus posibilidades. El padre también está hasta los huevos y quiere que salga. Entonces, son dos contra uno haciendo presión, ¿no? Dos contra uno, ¿eh? No sé la opinión de Méndez, ¿eh? Pero ahí queda, ¿no? Veremos si prevalece la opinión de Ansu Fati. El Barcelona va a hacer querer ver públicamente de que no lo quiere vender por a que el precio suba. Porque si dice que lo quiere vender, pues van a darle dos pesetas, ¿eh? Esto es una evidencia. Pero vamos, se notan mucho las filtraciones que hay, ¿eh? Y que lo están deseando vender porque necesitan pasta. Está clarísimo el panorama, ¿no? Es una lástima, la verdad. Porque, bueno, pues este jugador prometía muchísimo. Muchísimo. Y las lesiones lo han matado, ¿no? Lo han matado claramente, ¿no? Yo creo que aún puede tener esperanza de revivir. Pero si le dan continuidad y confianza. Eso es importantísimo. Si no le dan continuidad ni confianza a la doble C, pues es imposible, ¿no? Sobre la Serie A, el Napoli, campeón 33 años después. Pues el empate ante Udinese le da el tercer Scudetto, el primero sin Maradona. Sobre el Mutua Madrid Open, el mejor regalo es la final. Alcaraz, que hoy cumple 20 años, se enfrenta a Coric. 20 añitos, ¿eh? Qué juventud, Dios mío, ¿eh? Qué juventud. Vamos al marca. Y en el marca, pues como siempre, salen los rivales del Real Madrid, ¿eh? Porque están deseando que ganen el rival. Por eso es el diario de Tebas y Alkelaifi. Vemos aquí a Yagoba, rasate técnico de Osasuna, que tiene un meritazo. Y está haciendo un trabajo brutal con Osasuna. Y le hacen una entrevista. Dice el titular, es el sueño de todo un pueblo, ¿eh? Bueno, Pamplona tampoco es un pueblo, ¿eh? Dice el entrenador de Osasuna, ante el partido de su vida. Solo una versión muy buena puede darnos opciones. Hemos generado una ilusión terrible en nuestra gente, ¿eh? Bueno, Osasuna es un equipo que al Madrid se le da bastante mal, ¿vale? Últimamente le saca bastantes puntos, ¿eh? Y el otro día vimos el partido que hizo contra el Barcelona, jugando con 10 casi todo el partido. Y aguantaron estoicamente hasta el 85. O sea, que es un equipo que defiende bien, ¿vale? Y eso que jugaron con bastantes rotaciones. O sea, que cuidado, ¿eh? Cuidado con Osasuna, ¿eh? Yo no las tengo todas conmigo en la Copa, ¿eh? No las tengo todas conmigo porque el Madrid, en Copa del Rey, las finales, mitad la gana, mitad la pierde. No es como la Champions que siempre gana, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Viendo cómo está el Madrid también últimamente. Sobre Luka Modric, entra en la lista. Remontada de casi descartado, va a trabajar como uno más. Alaba apunta al 11, ¿eh? Muchos regresos, señores. No sé si es un riesgo jugar con tanto regreso, ¿eh? Pero bueno, ojalá salga bien. Arriba hablan del Madrid, regresa del infierno. Fuerza el quinto partido tras imponerse otra vez en Belgrado. La Final Four pasa ahora por ganar en el Within el miércoles, ¿eh? Ojalá lo logren, la verdad. Sobre la Real Sociedad, vemos que hablan de David Silva. La leyenda continúa. Renovado hasta 2024. Estoy muy a gusto aquí. Gran partido hice el otro día contra el Real Madrid, David Silva, ¿eh? Que tiene una edad bastante avanzada, pero aún sigue dando clases de fútbol. También vemos una entrevista de Eusebio Sacristán que dice Pensé que se me había acabado la vida aunque siguiera vivo, ¿eh? Bueno, qué brutalidad de frase, ¿eh? Qué brutalidad de frase, qué contundencia, señores, ¿eh? Me alegro que le vuelvan a ir bien las cosas. También hablan de el Napoli gana al Scudetto 33 años después. Vamos al mundo vomitivo versión Vizcaya. Porque ayer el Atleti Club sigue en pleno hundimiento, ¿eh? Perdió contra el Betis, que también venía en mala racha. Dice el titular para llorar. Un madrugador gol en contra condena a un equipo que vuelve a dejar escapar el tren de Europa. Los Leones, tras esta derrota, se alejan de la sexta plaza e incluso pierden la séptima. Palabras de Valverde. Es un paso atrás porque hemos perdido un partido importantísimo, ¿eh? Vamos al Estadio Monchi, que es la otra cara de la moneda. Y aquí hablan de las victorias de Sevilla y Betis. Dice el titular, casi redondo. Sella la permanencia, pero sigue a 8 puntos de Europa antes de viajar a Turín para jugar la ida de unas semifinales de la UEFA Europa League para las que pierde a Suso y acumula dudas como la de Monchi. ¿Cómo que dudas como la de Monchi? Pues si Monchi no juega, ¿no? Bueno, 3-2 victoria del Sevilla. La verdad, bastante dolorosa para mí, pero bueno, esto es lo que hay, ¿eh? Sobre el Atleti Club, Betis dice triunfo como una catedral con héroe inesperado. Paul brilló de central. Bravo y Savali volvieron como toros. Miranda sigue a un nivel enorme, pero el triunfo en San Mamés primordial para acercarse a la quinta plaza y defender la sexta de los que vienen por detrás. El propio cuadro de Valverde, el Girona, el Rayo y hasta el eterno rival. Finalmente, llevó el sello de William José, que repitió por sorpresa de inicio y devolvió la confianza, ¿eh? Ahí queda gol de William José, que la verdad, pues no juega casi nada, pero cuando juega por lo menos aporta, ¿no? También hablan de derby fijado a las 9 horas del domingo 21 de mayo, hablando del Sevilla-Betis. Vamos directamente a la prensa internacional, señores. Aunque la italiana ya la hemos leído. Y aquí tenemos el Star Sport de Inglaterra, donde hablan del pinchazo del United, ¿eh? Marcó el Brighton en el minuto 99, el gol de la victoria, ¿eh? Un penalti a favor mirado por el VAR, ¡pum! Con toda la presión, minuto 99, para adentro, ¿eh? Campeón del mundo, McAllister, espectacular. Dice titular, Mac de la red. El argentino lanza un penalti en el último suspiro tras la llamada del VAR, ¿eh? 1-0 para el Brighton y el United que sigue de capa caída y que ve peligrar el puesto de Champions como se despiste, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Vamos directamente al diario El Equip de France, donde hablan del Giro de Italia. Forza, dice el titular. El duelo entre Primoz Roglic y Renko e Venebuel debe animar la Vuelta a Italia que arranca este sábado. Del lado francés, Thibaut Pinot espera jugar al Aguafiestas y brillar en la alta montaña, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Una de las tres grandes, el Giro de Italia. Arriba hablan de Neymar, dice. ¿Y ahora Neymar? Se pregunta aquí. Después de Lionel Messi, el líder brasileño podría a su vez dejar el Paris Saint-Germain este verano. Cuidado, ¿eh? Le van a pegar la patada a los dos. Bueno, Messi porque se va. Pero a Neymar llevan ya años ya queriendo sacárselo de encima, ¿no? En fin, veremos, ¿eh? Veremos qué pasa con Neymar y a dónde va, ¿eh? ¿Podría volver Neymar al Barcelona junto a Messi? Raro que la prensa culé no haya dicho nada, ¿eh? Raro, ¿eh? Raro, la verdad, con lo vendehumos que son. Vamos a la prensa portuguesa. Ya tenemos el diario Jogo. Señoras y señores. Y amor exige corazao. Hablando del FC Porto 3, Famalicau 2 de la Copa Portuguesa. Dois goles fuera de horas. Sellan apuramento suado de esportistas para final da tasa, ¿eh? Palabras de Pepe Colombato. Me llamó mono. Árbitro lo vio y no tuvo los cojones de echarlo, ¿eh? No tuvo los huevos. Cuidado con los insultos racistas, señores, ¿eh? Cuidadín. En fin, bueno, pues ahí queda la victoria del Porto que ya había ganado en la ida y simplemente pues sentenció, ¿no? Sentenció. Vamos directamente al diario extra de Paraguay para sacar una contraseña y vamos a la noticia principal que es bastante dura, ¿eh? Bueno, dice Iván González Ferreira, de manera contundente, se abre las comillas, en el 2023, Cornudo ya no es un insulto. El exfutbolista opinó sobre el arquero de Olimpia, los hinchas del decano se le fueron encima, les recordaron su polémica del pasado, pero su respuesta dio que hablar, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Según este señor, Iván González Ferreira, Cornudo no es un insulto. Se ve que la afición se lo cantó al portero del equipo, rival, ¿eh? Y bueno, pues él lo ha querido excusar así, ¿no? Vamos a poner de contraseña, Estado Civil, dos puntos, Cornudo, ¿eh? Porque claro, Cornudo ya no es un insulto, ahora es un Estado Civil, ¿eh? Puedes estar casado, estar soltero o ser un Cornudo, ¿eh? Ahí queda la contraseña, Estado Civil, dos puntos, Cornudo, ¿eh? Que más de uno tiene ese Estado Civil, señores. Y más de una, ¿eh? Y más de une. En fin, ladies and gentlemen con esta gran contraseña. Me despido de todos vosotros. Por cierto, se me ha caído el escudo del campeón del mundo en esta camiseta, ¿eh? La de Mbappé, la mítica de Mbappé. Lo cual no sé si va a traer maldición o no, ¿eh? Queda feísimo así, ¿eh? El pegamento, pero bueno. ¡Feliz Navidad para todos, para todas y para todes! A seguir apoyando tanto este canal como el canal secundario Prensa Basura, donde hay muchísimo contenido también. Mi Twitter, arroba Prensa Basura YT. Mi Instagram, donde están mis fotos más sensuales. Y mi TikTok, que también lo está petando cada vez que subo un vídeo. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y nos vemos! ¡Feliz Navidad para todos!